Voy a cantar un tonido de un amigo conocido, se llamó Efraín García, que de Jalisco es nativo. Cuando emigró a California, ahí conoció a su mujer, se llama Sofía Duarte, que para él es un viejo ser. Cuando viene a su aquí grande, él llega en sus propiedades, él llega en sus propiedades, cuando viene a su aquí grande. Tiene el rancho a la soñada, sueños que ya eran de él, tiene el sueño a la soñada, rancho que ya es de él. Su hijo López Manuel, tiene muchas amistades, cuando llega a su aquí grande, él llega en sus propiedades. Ahí tiene a dos encargados y dos guaruras al cien, estadito y llentito, que lo protegen muy bien. Tiene el rancho a la soñada, sueños que ya eran de él, enseñaba ese lugar, antes de que lo conspirara. Ya se despide Efraín, se va con su familia, el pueblo de su aquí grande, ese nunca se debilirá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡El melofe, Shusha! ¡El melofe! ¡El melofe! ¡El melofe! ¡El melofe!